Vamos a votar, vamos a votar por mayoría, por unanimidad, para darle lechita caliente a quesito. Mira, güey, es una cosa, mira, me sacó. Me sacó a todos. Bueno, ¿quién la va a hacer? El lag, que tiene buena conexión. Creo que a Pantel, los lectores, vamos a ver. Pónense, pónense ya, tonto. Bueno, déjame decirles, las pendejadas, querido, pues no son en serio, güey. ¿Qué pasó para que la raza... Ey, 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 espérame, 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 nunca digas a esa mamada, déjeme decirles. Esa es una reverenda colchada, eso. Permítanme informarles. Toda esa pendejada de que déjeme decir, o sea, ¿por qué utilizas esas pendejadas si estás hablando? Bueno, pues, déjeme aclarar. No, 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 nada de esa mamada. Nada más, aclara el pinche pidejado con cloro. No, 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 mira, escúchame, no, 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 no hables como los vulgares, como los inletados, como los pinches ignorantes. Eres un, 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 este, universitario. O sea, tienes el grado máximo de tuyo para estar hablando con esa mamada. En serio, desde que llegó que investigó. Es decir, exígete a ti mismo, cabrón, ser mejor. Bueno, pues, hazlo, cabrón, o sea, no toda la vida te voy a exigir en la verga, o sea, no voy a morir a la verga y te vas a quedar en la pinche nubre. Bueno, déjame decirles que... No, no, que vire que vire que vire que vire. No digas esas mamadas. Eres un buen amigo, o sea, te están escuchando la gente. No sé cómo se hacen en la puta universidad. Pero cómo vas a estar hablando así, cabrón. O sea, escúchame, alguien le puso candado a tu tómpa, le pusimos algún cierre o la verga, nada más de permítanme, permítanme, eso, chingado, así, está concedido la permisión, ahora sí, di. Ahorita ya no permitimos, no hay permiso, que ahorita ya barrió verga de permiso, ya, que, nada más que piso, no, pero lo que pasa es que da coraje, no te levantes, solo un rito, no te levantes, nada más que permítanme, déjame decirles, escuchada, no se te escucha nada, de bien esa pendejada, yo lo he escuchado en la gente pendeja, eso, pero, pero no en ti, pero no en ti, dices, es formador, es que no pasa nada, hijo de su puta verga madre con esa mamada, amigo, toda la pinta que él te trae esa pendejada, no pasa, ¿de dónde verga agarraron esa mamada? Y es lo que le dije ahorita a un doctor en derecho, le digo, no pasa nada, ¿sabes qué hijo de la verga? Ven para acá, ¿de dónde sacaste esa mamada? Así le voy para allá, sí, sí, no hablen así de pendejo, me cae de madre, sí, cabrón. He luchado para que dejen de decir eso de que wey, que wey, no lo puse ahí pues, porque se les da la guía de esta chingadera, pues. Sin salirse del mapa, papis, porque es difícil. Adelante, Albert, te escuchamos, hermanito. No, no, es que estoy comentándome por qué estos morros se quedan saliendo del mapa, wey, eran tres. Pero ya ganamos, pa. ¿Ya están en partido o qué? Sí, ganamos la primera ronda. ¿Dónde?